Cuando hablamos de México, sentimos la calidez de su gente, su unión y solidaridad. Hablamos de un pueblo que estrecha sus lazos y cierra filas para apoyar a los demás. Hoy, en el IMSS queremos dar las gracias a todos esos mexicanos que una vez más se han unido para ayudarnos a enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19. Gracias a todos ustedes por acudir al llamado de salvar vidas. En el IMSS estamos seguros que su espíritu solidario fue lo que hizo que se sumaran a este gran esfuerzo. Gracias a las aportaciones de empresas, asociaciones civiles, cámaras legislativas y personas físicas, del 1 de abril al 9 de septiembre, a través de la Fundación IMSS se recibió una aportación en especie y en efectivo por más de 727 millones de pesos. Fueron 470 donaciones en especie, 1,200 en efectivo de empresas y personas físicas, además de donaciones de colaboración para atender necesidades como traslados y espacios físicos para el personal de salud que atiende enfermos por COVID-19 y para pacientes con esta enfermedad. Sin duda, uno de los ejes de nuestra sociedad es la solidaridad, es lo que nos hace trabajar por los demás, unirnos las instituciones, los ciudadanos y los empresarios solidarios. En el Instituto decimos que el IMSS se escribe con tres S y la tercera S es invisible, es la S de la solidaridad. Gracias por su apoyo, su espíritu solidario y por ayudarnos a cuidar al personal IMSS y a nuestros derechohabientes. Gracias, porque juntos salvamos vidas.